Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Feliz, en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10608. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy, 7386. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente prestadas y certificadas por los organismos de contribución. Así es una suerte a todos los que apostaron para ganar en anoche de hoy. Cuando recargas el récord, siempre estás conectado. Recarga el presupuesto de venta a operadores más favoritos de mil pesos. Lo hacemos fácil para hacerte feliz y donde quiera que sea. Se ha detenido el voto de las balotas y nuestra primera balota es el número 1. Segunda balota, número 6. Tercera balota, número 4. Cuarta balota, número 6. 1, 6, 4, 6. 16, 46 es el número ganado en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de Chimán, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!